¿Cómo disimular brazos gruesos? Esto me interesa y para ello vamos a contactar a Melisa Zavala, periodista y estratega de imagen, quien vuelve a Mundo de Mujeres en esta oportunidad de asum. Melisa, qué bueno recibirte, además porque queremos tener tu conocimiento, tu sapiencia para compartirla con todas las personas que sintonizan día a día Mundo de Mujeres. Los brazos son algo que nos gusta tener cuando los tenemos tonificados, delgados. Nos encanta andar todo el tiempo con los brazos al aire, pero a medida que va pasando el tiempo, las carnitas, la gravedad empiezan a decaer, aparecen entonces ya la piel no es tan lisita, o se nos engruezan, se nos ponen más gorditos. ¿Qué podemos hacer entonces para, de alguna u otra manera, llevar nuestros brazos dignamente con orgullo, pero también con un poquito de disimulo? Eila, todo esto que viste es tan cierto. Fíjate que yo estudié hace 12 años esto de la asesoría de imagen, y cuando estudié pensaba que el tema de nosotras las mujeres latinas en general eran las caderas, y resulta que no. El 99,9% de las personas que asesoran hasta este momento siempre tienen tema con los brazos, y es justamente más difícil de esconder que la piel, porque no tienen por supuesto que no hay opciones. Pero el tema de los brazos, el tema de Latinoamérica, donde nuestro clima siempre es amable, y hay un verano casi eterno, o una primavera extendida, necesitamos mostrar los brazos y estar frente. Y hay muchas formas en las cuales los podemos disimular, bien sea con mangas que sean sueltas, como por ejemplo la manga farol, la manga kimono, que es tan favorecedora, o también todas aquellas mangas de corte francés, o justo debajo del codo, que puedan dejar a la vista solo esta área del brazo, que generalmente es la que tenemos más delgada, más fina. Entonces engañamos al ojo, si tenemos por ejemplo una manga tres cuartos, o una manga francesa, que es el título que debemos darle técnicamente, vamos entonces a engañar a las personas que nos ven, y van a pensar ellas, que nosotros tenemos el brazo de esto que queda a la vista, que es la parte que tenemos más fina. Eso sería como el primer tip que les puedo dar. Melissa, estamos hablando de brazos gruesos. Bueno, hay personas delgadas con brazos gruesos, hay personas que por sobrepeso tienen los brazos gruesos. ¿Estos tips que nos estás dando aplican para todas las personas en sí que tengan el brazo grueso, pero que no tengan nada que ver con que si son delgadas o tienen un poquito de sobrepeso? Fantástica esa pregunta, porque fíjate, también me sucede muchas veces que las personas sienten o creen que tienen los brazos gruesos, y la verdad es que no. Efectivamente hay que mirar el cuerpo completo. Si es una persona de piezas grandes o de morfología gruesa, como que tenga piernas importantes o que vaya al gimnasio, y digamos que su característico, su fisionomía, sea ancha o gruesa, efectivamente sus brazos van a estar en consonancia con el cuerpo. Sería muy extraño ver a alguien que sea de piezas grandes con brazos finos, como también es muy extraño ver a alguien muy delgado con brazos graves. Entonces hay que mirar toda la fisionomía. La teoría dice que quien tenga más de 18 centímetros de diámetro en esta área, tiene los brazos gruesos, pero la verdad yo no coincido por mi experiencia con la teoría, porque como les digo, efectivamente hay que mirar el cuerpo en su totalidad, y dependiendo de cómo sea la persona en su fisionomía, si es petit o si es más bien de escala grande, entonces los brazos deberían estar en consonancia con eso que la persona es. Hablamos ahora... Realmente las mujeres europeas tienden a ser más grandes que nosotras las latinas en cuanto a los brazos. Melisa, hablemos ahora de los brazos y la edad, porque no es solamente el diámetro del brazo, sino la flacidez. También la flacidez. O una pequeña celulitis que puedes observar en los brazos. ¿Esto también aplica a este tipo de moda, este tipo de recomendaciones que tú das de distintas mangas, ¿aplica también para ellos? Claro, Alba, muy buena esa pregunta también. Fíjate que dicen los libros también que después de los 50 años, las mujeres deberíamos llevar mangas por lo menos hasta el coro. Tampoco estoy tan de acuerdo, porque hay que mirar cada caso en específico. Vemos hoy que el estilo de vida cambió. Hay mujeres de 50 años que siempre se han cuidado, que siempre han hecho ejercicios y sus brazos todavía están muy bien. Por lo cual ellas pueden llevar fragilidad o musculosa sin ningún tipo de conflicto. Hay que mirar en qué estado está el brazo. Si efectivamente hay un poco de flacidez que es normal, o hay alguna mancha, o hay alguna marca, porque hay personas que vacunaron pequeños que tienen marcas de vacunas. Eso puede suceder, puede ocurrir. Sí sería bueno entonces llevar mangas de este estilo, un poco más amplias, que de alguna manera esconden un poco el grosor de los brazos o algún detalle que el brazo pueda tener en su piel. También es interesante mirar, como les decía, la totalidad. Tratar de distraer el ojo humano para que lo atractivo no sean los brazos. Por ejemplo, podemos llevar collares grandes o collares tipo babero, maxis arcillos, brazaletes grandes, anillos, maxis cinturones que lleven la atención del ojo hacia otra zona del cuerpo, que es la más delgada o la que nosotras estamos interesadas en encontrar. Ese sería el mejor consejo que les puedo dar a quienes tienen los brazos gruesos. Distraer la atención hacia otras zonas del cuerpo. Pero también en cuanto al estilo de manga, hay unas que benefician más que otras. ¿Cuáles serían entonces esos estilos? Y además tomando en cuenta que actualmente la manga abullonada, el volumen está de nuestro lado porque nos ayuda a esconder entonces ese grosor. Claro, hace unos años vemos que la manga abullonada, que es muy femenina, fíjese que hoy la llevo, tú también tienes mangas grandes, nos favorece muchísimo. ¿Por qué? Porque distrae la atención hacia arriba, que nuestra zona es generalmente más delgada, la equilibra con las caderas y eso hace que la cintura se vea más pequeña. Nos favorece de muchas formas. Entonces podemos elegir, y hoy elegimos justamente para hablar de eso, el cut-out o los estraples para distraer la atención hacia el busto. Podemos llevar las mandas abullonadas, también son muy favorecedoras, o también llevar estampados en esta zona del cuerpo, o por ejemplo las camisetas con mensajes que están muy en tendencia también, y distraer la atención. Qué cómico, distraer la atención. Fíjate que eso no lo había pensado y es verdad. Son elementos que distraen, pues ya no vas a ver el brazo, sino que es lo que dice la camisa de esta muchacha aquí. Melisa, esta moda, acabamos de ver una fotografía donde se muestra bastante los hombros. ¿Esto favorece también, o sea, hasta cierto modo que no sea completamente hasta abajo, porque ya se van a ver los brazos? Tomando en cuenta que muchas veces también los brazos gordos vienen acompañados de los hombros, están bien gruesos, anchos. Un brazo completo. Habría que mirar mi caso específico. El escote bardot ya tiene unas temporadas también que se llevan muchísimo. El escote bardot es bellísimo, es súper femenino, y favorece a las mujeres que tienen clavícula linda y tienen buenos hombros. Generalmente, como bien dijo su compañera, los brazos vienen acompañados de volumen en la espalda y de como una especie de doblez acá, en esta zona del hombro. Entonces, si ese es tu caso, no conviene al escote bardot, porque efectivamente va a llevar la mirada hacia esta zona. Ahora bien, si el detalle nada más es, por ejemplo, la fracidez o quizás un gordito detrás del brazo, que se hace como una especie de volumen allí, incómodo, el escote bardot sí puede ser porque la manga lo va a tapar. Es un poquito de retención de líquido, Melisa, solamente. Ni mejor dura. Un poquito de retención de líquido. Ay, Melisa, también quiero que en la próxima parte nos hables de estos gorditos atrevidos que se nos asoman y también nos dan un poquito de como pudor al momento de mostrar nuestros brazos, sobre todo al usar un strapless. Vamos a hacer una pausa acá en Mundo de Mujeres y al regreso seguiremos conversando con la periodista y estratega de imagen, Melisa Zavala, acá en Mundo de Mujeres. Pues no cambien.